Muy bien, ahora la vamos a hacer con música. Como yo creo que ya sale muy bien, voy a intentar chivar lo menos posible para que os la vayáis aprendiendo vosotros solos. Así que nada, vamos allá. Voy a darle al play y empezamos, toda entera. Camino, giro. Saca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura chocando la postura. Yo empiezo con la arena. Ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, mirando, que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura. Dos, tres, cuatro. Un, dos, camino. Siete, ocho. Siete, ocho. Siete, ocho. Siete, ocho. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Mi cintura, cintura. Delante. Ven hacia mí, ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Uno, dos, tres, cuatro. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Muy bien. Espero que os haya salido genial y que no os hayáis equivocado. Ya veis que se repite casi todo, casi todo el rato. Entonces, hay algunas partes que según ya vais escuchando lo que va viniendo, como me pasa a mí, ya os va saliendo solo el movimiento, ¿vale? Hay algunas partes que se cortan, sobre todo los estribillos, que cambian a veces de orden y demás. Pero bueno, yo creo que Fio que salió estupendamente. Y ahora, como en los otros días también os comenté algunos juegos que podíais hacer, hoy os voy a decir otro nuevo. Que es imitar rítmicamente a nuestros acompañantes en el juego. Por ejemplo, yo puedo hacer dos palmas, dos abajo y un chasquido, ¿sí? Los demás deberían de imitar y recordar lo que yo acabo de hacer. Que mi pareja, por ejemplo, pueda hacer... Golpes en el suelo, una palma y un chasquido con cada mano. Pues también, y vais intentando hacer diferentes combinaciones y ritmos, por ejemplo, dos lentos, dos rápidos o al revés, ¿vale? Como hice yo ahora, que hice dos rápidos y luego lo que queráis. Podéis hacer un montón de combinaciones con chasquidos, palmas, si no nos salen los chasquidos no pasa nada. Hacemos así los pies, puedo hacerlo en el suelo en vez de hacerlo en las piernas, golpear el suelo, golpear una mesa e intentar imitarnos diferentes ritmos, diferentes partes del cuerpo y irnos copiando. A ver qué combinaciones van saliendo por ahí. Así que nada, ahora vamos a estirar un poquito y ya nos despedimos. A ver qué combinaciones van saliendo por ahí. Ahora voy a despedimos. Y despedimos. Y despedimos para las piernas. Voy a dos ladras y me voy a balancear. Pasa. Despacio. Voy parando. Pasa. Pasa. Despacio. Lo último que pide es la cabeza. Vuelvo y ahora voy a abrir. y voy a ir a un lado doblo la pierna y la puedo en ella vuelvo a la otra vuelvo y en el medio una pierna adelante la otra atrás doblo la de delante y la de atrás está estirada ahora estiro la de delante vamos doblo subo cambio la otra pierna y otra vez respiro vuelvo junto y ahora agarro una y no puedo me agarro a algo y aguanto y lo mismo para otra suelto y debajo y voy a hacer un circulito sin dejar la espalda relajada al contrario al otro uno y hombros atrás y ven a enfocaer y adelante y adelante ahora vamos ya a ladrar un brazo y me lo voy a parar voy a intentar inspirarlo como si quisiera tocar la pared y el otro y el otro bajo dos y al otro despiro y agarro suelto cojo cambio vuelvo giro cabeza al otro muy bien ahora cojo aire muy fuerte intento tocar el techo y bajo otra vez y y suelto todo el cuerpo lo relajo muy bien pues hasta aquí la clase de esta semana nos vemos para la siguiente podéis revisar todos los vídeos que hay por si no sabéis alguna de las otras coreos revisar estos vídeos para que quede bien aprendida y os mando un montón de besos y mucho ánimo para todos estos días que nos quedan vale esperemos que nos podamos ver pronto por ahí y un beso muy grande chao 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 Gracias.